¿Sabías que esta botella de agua puede producir cáncer? ¿What? Bueno, bueno, que no cunda el pánico. Sucede que tanto esta botella de plástico como un sinfín de otros productos que se fabrican año tras año están hechos a base de BPA. El BPA o bifenola no es más que un producto que fue sintetizado por primera vez en 1891 y desde entonces su utilización en el mercado global ronda por los más de 8 millones de toneladas al año empleándose como materia prima en la fabricación de plásticos de policarbonato como pueden ser envases de alimentos, bebidas, vajillas, papel térmico, pero... Oye, oye, despacio cerebrito. No fue hasta los años 30 que se descubre su capacidad estrogénica perteneciendo actualmente al grupo de compuestos disruptores endocrinos. En otras palabras, son compuestos que interfieren en la biosíntesis de las hormonas y el metabolismo en sí. Muchas son las investigaciones que han demostrado que el BPA es un componente que ayuda a la proliferación del cáncer y a la aparición de enfermedades crónicas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo el BPA puede interactuar con los receptores nucleares de estrógeno induciendo la proliferación de células epiteliales mamarias. En fin, que el BPA tiene una presencia omnipresente en nuestra vida diaria. Estamos expuestos tanto por inhalación, por vía dérmica, por vía oral. Muchos países han tomado medidas y aunque se nos hace casi imposible eliminar esta sustancia de nuestras vidas, aún así, te incito que si vas a almacenar agua o alimentos, lo hagas en vasijas que están libres de BPA. Para saberlo, fíjate bien en la etiqueta del producto que compras que viene información al respecto del mismo y si está libre de BPA va a venir así con una señalización como estas. No es menos cierto que existen miles de factores y cosas que pueden influir en la aparición de un cáncer, de enfermedades crónicas, pero siempre y cuando podamos evitar malos ratos en el futuro, tragos amargos como digo yo, realmente no cuesta nada. Te dejo más información en la descripción del video. Dime también si quieres más videos así.